Mamá de Geraldine Bazán le espanta a los galanes Luego de la separación de Geraldine Bazán con Gabriel Soto, la actriz ha intentado dejar atrás su pasado y ahora se encuentra en busca del amor, pero a pesar de esos intentos, varios han sido los pretendientes que mejor han preferido dejar pasar la oportunidad, ya que su relación sentimental tendría que pasar la aduana impuesta por su posible entrometida suegra. En días recientes, Doña Rosalba, madre de Geraldine Bazán, ha opinado constantemente en los medios de comunicación en torno a la separación de su hija, inclusive dando más detalles que la propia actriz, la cual se ha mantenido al margen de las especulaciones. Aunque Gabriel Soto nada ha declarado en contra de Doña Rosalba, por todos es sabido que el actor ya estaba harto de la metiche de su suegra, la cual metía su cuchara en la vida de la pareja tras alegar que ella solo se entrometía para velar por los intereses de sus nietas. Si bien la ruptura entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto no se dio exclusivamente por culpa de la suegra, su indeseable presencia fue uno de los detonantes para que el actor decidiera poner punto final a su relación y mejor prefiriera entablar un amorío con la actriz Irina Baeva, cuyos familiares radican en la lejana Rusia. Mientras que Gabriel Soto acabó harto de Doña Rosalba, la curiosa progenitora ahora se ha sentido con más derecho para seguir opinando sobre la vida de su hija, y en recientes entrevistas ha dicho a los medios que a estas alturas de su existencia, Geraldine debe ser mucho más cuidadosa si es que decide iniciar un nuevo romance. Con todo el descaro del mundo, Doña Rosalba ya hasta manifestó una lista de requisitos que debe cubrir todo aquel que quiera cortejar a su hija, en los que se encuentran que el galán se haga una prueba genética de manera previa para, según ella, detectar cualquier anomalía, además de que sea muy masculino sin caer en el machismo, independientemente de que estaría obligado a cumplir cabalmente todo lo que le prometa a Geraldine. Si bien la lista de cualidades crece a diario y cada vez que Doña Rosalba abre la boca, en pasados días se ha rumorado que Geraldine tendría un posible romance con el actor Santiago Ramundo, situación que es altamente improbable, ya que el supuesto galán ni de chiste estaría dispuesto a emparentar con semejante señora entrometida. De igual forma, ha trascendido que a Geraldine le llueven propuestas de galanes que quieren conocerla, no solo desde la farándula, sino de todos los ámbitos posibles, los cuales se quedan impávidos cuando Doña Rosalba les pide sus generales y referencias para analizar si le convienen a su hija, ya que ella lleva celosamente la agenda amorosa de Bazán. Teniendo como filtro a Doña Rosalba para intentarse acercar a Geraldine, se sabe que varios pretendientes han desistido en sus aspiraciones al tan solo imaginar que primero tendrán que convencer a la metiche de la suegra antes que a la propia pretendida. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.